WWE Juegos Mental, me encuentro con Mike Mendoza. Mike, Fachon y tú se llevaron la victoria esta noche ante BJ y el poder de Ursus. Y disculpa que te haga esta pregunta, pero en un momento dado de la lucha vi duda en ti. No, una duda. Yo no sé si tú viste lo que pasó. Yo no puedo entender qué es lo que está pasando por la mente de Ángel Fachon ahora mismo. No puedo entenderlo. Yo no sé ni siquiera qué es lo que puedo pensar ahora mismo, yo no entiendo. Yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de Fachon. Sí ganamos. Ganamos el encuentro y estoy contento por eso, pero de las maneras que pasó, no estoy de acuerdo. Porque hubiera sido yo, hubiera sido él, hubiera sido lo mismo. No sé, no sé. Ganamos la lucha. Te estoy escuchando como... Sí, 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 Fachon. Ganamos la lucha, eso es lo que importa. Pero yo no entiendo por qué fue tu acción, qué fue lo que me te motivó. Era el momento, era el momento. ¿Cómo tú me dijiste a mí? Nada en contra tuya, nada personal. No te querías robar tu momento. Simplemente yo tengo un asunto con BJ. ¿Qué tengo que resolver? Era todo. BJ era mío. Y yo tenía que desquitarme de BJ lo que él me hizo. Le repito, nada en contra tuya. Ganamos la lucha. Yo no quiero sembrar esa seña y agradezco que estés aquí, pero Fachon, en un momento dado, al igual que le pregunté a Mike, también nos percatamos, quizá duda en ti. Hubo una silla en tu mano, en un momento dado. ¿Qué cosas pasaron por tu mente en ese momento? Fachon, yo soy tu amigo. Yo dudé de ti. Yo dudé que me fueras a dar en ese momento. ¿Qué está pasando por tu mente ahora mismo, Fachon? Confía en mí. Como pareja, ¿no? Confía en mí. Gracias por ver el video.